Dice a mi vida, me ha dado todo esto Y tú, cuánto te ruban Y has enseñado a servir Con esto el verdadero amor Nunca, nunca lo pierdes Es lo que siento por ti La creación de mi vivir No tanto en la vida contigo Se vive en el coro Só los amores Están ocultando voz No tanto en la vida contigo No tanto en la vida contigo Que siempre queremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte Toda la vida contigo No tanto en 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 la vida contigo Nunca, nunca lo pienso decir Eso que siento por ti es más grande y vivir ¿Por qué me gusta que yo vive contigo que vive mejor? Por favor si estamos juntos vos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual ¿Por qué me gusta que yo vive contigo que vive mejor? Por favor si estamos juntos vos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seré una pareja ideal La pareja ideal ¡Gracias!